¿MATAMOS A LOS 5 ORDO? Ah bueno Rengar Pero voy a matar a ese Rengar Me apetece matarlo Osea No Rengar nooo No tengo visión que haces esto Dios Vaya vaya veo que no pueden sin mi Rengar donde estas Te voy a matar Me llego del lado y me dio miedo Te lo juro